Este es un proyecto nuevo que se llama Primarias en Acción, que está destinada a los sextos años de todas las escuelas primarias de nuestra ciudad. Las inscripciones van a salir por el Facebook del Instituto Municipal de Deporte a partir del lunes 30 hasta el viernes 3. Bueno, a partir de mañana igual ya en las redes va a empezar a salir toda la información para que todos los niños de los sextos años puedan poder concurrir y poder participar de esta actividad. Es importante que sepan que se va a respetar cómo vienen trabajando en el sistema educativo, el tema de las burbujas. Si después más adelante llega a haber una apertura o llega a haber un cambio, bueno, se va a modificar, pero por ahora el proyecto está pensado en trabajar con las mismas burbujas que están yendo a las escuelas. Entonces, es importante recalcar que cada 10 niños tiene que haber un adulto mayor de 21 años, que puede ser el papá, la mamá, algún hermano, algún docente, que va a ser el referente del grupo y que va a ser el que va a asistir mediante Zoom a las reuniones, donde se van a dar todas las directivas de cómo va a ser el proyecto en sí. Para que tengan una idea, bueno, tiene que ver con todo lo recreativo, con lo lúdico, con lo deportivo, con lo cultural. Son distintas actividades donde ellos van a poder participar, van a poder compartir con sus pares, que la verdad que venimos con toda una situación donde ellos no han podido hacer actividad con sus pares. Entonces, la idea es que este último año lo puedan disfrutar. Y, bueno, aquel equipo, aquel colegio o grado que sume más puntos va a tener como premio excursiones en Río Grande, en Toluín y en Ushuaia. Para pasar el limpio, entonces, las inscripciones comienzan el 30, el lunes 30. Sí, el lunes 30 comienzan las inscripciones por el Facebook del instituto, donde va a estar el link, van a ingresar al formulario y ahí van a llenar los datos del adulto responsable y los datos de los 10 niños, porque, bueno, son burbujas de 10, o, bueno, si son menos no pasa nada, se anotan igual y todos pueden participar. Siempre vamos a ir acomodando para que nadie quede afuera y que todos puedan disfrutar de la actividad.